En Manaví, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador recibieron los nuevos equipos tecnológicos entregados por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte. Estos dispositivos les permitirá realizar un mejor procedimiento en las vías o en algún siniestro vehicular. Las 240 bodycamps registrarán evidencia crucial que podrá ser utilizada en investigaciones y procedimientos judiciales. Además, su conexión directa al centro de monitoreo permitirá una directa vigilancia en tiempo real, lo que mejorará significativamente la respuesta ante incidentes y al registrar todas las interacciones y procedimientos, también estas cámaras garantizarán transparencia, fortaleciendo así la confianza entre la ciudadanía y las autoridades. Según señalaron las autoridades, la entrega de estos 240 bodycamps o dispositivos móviles están distribuidos en todas las unidades de la Comisión de Tránsito en la provincia de Manaví. Asegurar que nuestro agente de tránsito haga el procedimiento que corresponde y que está establecido para el servicio que tiene que dar y que la ciudadanía reciba ese servicio de manera clara y transparente. El segundo dispositivo fue entregado a los agentes de tránsito y servirá para de manera electrónica emitir sanciones correspondientes. Además, existirá un estricto control y monitoreo al personal de tránsito desde las oficinas del EQ911 en Puerto Viejo. El momento que el agente de tránsito empieza sus labores, el agente de tránsito no va directo al sitio de trabajo. Él viene aquí al UCT, se verifica que esté completamente bien uniformado, que esté sobrio, que lleve el dispositivo encendido, para que cuando esté trabajando, el tiempo que esté trabajando, el dispositivo esté encendido. Con la entrega de los 480 dispositivos electrónicos, la Comisión de Tránsito del Ecuador busca transparentar su trabajo y, sobre todo, que la ciudadanía esté tranquila. También se indicó que si los conductores notan algún mal uso de los dispositivos, pueden llamar al EQ911 y dar a conocer la novedad.